Carcocheros, como saben, nosotros siempre estamos detrás del rock and roll arequipeño. Y ahora les vamos a presentar a Sinisteria, que junto con este reportaje presentan también su primer videoclip, que estuvo a cargo de la gente de La Carcocha, nada más y nada menos. Y ahora estamos con Jano, cantante de Sinisteria, al que ustedes van a ver también con mucha energía en el videoclip de Voy a Alargarme. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo viene y nace este tema? Bueno, en sí creo que es algo, más que todo un tema, no sé, bastante personal, ¿no? Tú ya te querías ir de Arequipa hace rato. Sí, más que todo supuestamente es algo, no sé, como un poco de despechado, que te vas, ¿no? Que no quieres absolutamente nada. Ah, despechado. Entonces es un tema de amor. ¡Ojo, ah! ¡Ojo! Sí, o sea, por ahí va la situación. ¿Cómo te sentiste el día del videoclip? Fernando nos dijo que llegaba, que fue muy agotador y que fue la primera experiencia que tuvieron ustedes en la realización de un videoclip para la banda. Ah, sí. Fue una experiencia bastante interesante. Sobre todo, bueno, al final sientes la satisfacción a pesar del esfuerzo, porque, bueno, todos hemos estado, hemos trabajado duro, ¿no? Tanto producción como la banda y, de hecho, he descansado de estar todo el rato dándole a la misma, a la misma, a la misma, pero al final los resultados te hacen sentir bien. Ahora que ya tienes el videoclip al frente, por fin, ya cuando sus amigos conversaron con él y él les contará cuánto tiempo he tenido que esperar por el videoclip, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Bueno, sí, ha sido una larga espera, ¿no? Pero al final yo creo que ha salido todo bien y me siento bien porque es un gran paso para nosotros. Bueno, todo se inició a partir de que ganamos un concurso y, bueno, uno de los premios fue el video, también una canción, esta canción y creo que, bueno, no sé, es mérito de todos, ¿no? ¿Actualmente se están presentando? ¿La gente puede ir a verlos? Bueno, sí, estamos, siempre estamos subiendo las fechas que tocamos, sobre todo al Facebook, siempre nos pueden ubicar ahí escribiendo Sinisteria y ahí estamos programando las tocadas, ¿no? Que mayormente salen esporádicamente, pero casi siempre son todas las semanas.